Puedes decirme que es lo que a ti te ocurre Que te ocurre Otra vez comiendo como es de costumbre No puedo Ya te he dicho que yo no puedo parar Porque la comida es mi debilidad Necesito que me traigas más comida Comida Necesito ayuda Ya no puedo con mi gordura No quiero estar gordita Lo que yo quiero es el cuerpo de Maluma Necesito ayuda Ya no puedo con mi gordura No quiero estar gordita Quiero el cuerpo de Maluma No te has dado cuenta que tu pancita ya creció Es momento de ponerte a dieta por favor Deja los tacos vamos a hacer ejercicio No comas más por favor yo te lo pido Yo no puedo detenerme yo quiero más comida En realidad yo me comería esto una vaca En serio tú esperas que yo me ponga a dieta Lo siento no creo que yo pueda Por favor te lo pido Comer no es divertido Dime que pasa contigo Ponte a dieta conmigo Responde Necesito ayuda Ya no puedo con mi gordura No quiero estar gordita Lo que yo quiero es el cuerpo de Maluma Necesito ayuda Ya no puedo con mi gordura No quiero estar gordita Quiero el cuerpo de Maluma Gracias por ver el video Vamos a distancia Lo que Partner Cuatro Y Y ¡Suscríbete!